Las TIC son transversales Las TIC son transversales en todo sentido, mejoran la educación, el trabajo, el emprendimiento y hasta el turismo. Por eso el MinTIC y su iniciativa TIC y Turismo pretenden que hoteles, bares, restaurantes, compañías de transporte y agencias de viaje puedan sacarle el máximo provecho a la economía digital. ¿Para qué? Pues para obtener más clientes y así muchas más ganancias. Amigos, con esto les doy la bienvenida a Vive Digital TV. Los invito a interactuar con nosotros a través de la cuenta de Twitter del Ministerio, arroba ministerio-tic o que nos escriban sus comentarios o ideas con el numeral Vive Digital TV. ¡Bienvenidos! Hola mis amigos de Vive Digital TV. La tecnología, las TIC, como son popularmente conocidas, son totalmente transversales a todos los sectores. Por ejemplo, nosotros impactamos positivamente en la educación. Con el proyecto de Computadores para Educar hemos logrado disminuir la deserción escolar casi en un 4.5%. Hace apenas unos días estuvimos en La Macarena, muy cerca de Caño Cristales, donde antiguamente la violencia no permitía el ingreso de turistas, pero adicionalmente donde no había comunicaciones. Hoy en ese pequeño municipio y en esos sitios turísticos ya hemos instalado tecnología Wi-Fi, hemos instalado puntos Vive Digital, kioscos Vive Digital, que van a permitir que cada día haya un mejor turismo. Pero adicionalmente, hace muy pocos meses abrimos una convocatoria para que las personas que quisieran aprovechar la tecnología en beneficio del turismo pudieran verse apoyadas por parte de Mintic. Fueron 4.300 millones de pesos, se premiaron más de 10 proyectos, ya muchos de ellos están en funcionamiento y en este programa usted va a poder ver cómo se desarrollan. Pero también quiero agradecer de manera muy especial a Cotelco y a Nato, dos muy importantes gremios que se han sumado a la tecnología, promoviendo ellos directamente muy valiosas aplicaciones que ustedes podrán ver también en estos programas. Yo estoy convencido que el turismo, más tecnología, más paz, va a ser uno de los más importantes ingresos que nuestro país va a tener. Tenemos una maravillosa geografía, un agente excepcional y lo más importante, una gran cantidad de ciudadanos que quieren y van a poder venir a Colombia. Aprovechemos las TIC en beneficio del turismo. Y recuerden que desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible porque lo hacemos con corazón. Incluir las TIC dentro de un negocio significa generar mayor competitividad y estar al alcance de un mercado globalizado. Por eso meterle tecnología al sector del turismo es potencializar el negocio. Y esta es una de las estrategias del Ministerio TIC, apoyar este importante sector de la economía. Desde el Ministerio de las TIC y desde la Dirección de Políticas y Desarrollo TI, trabajamos decididamente por el fortalecimiento de la industria de tecnologías de la información. Esto es la industria de software, la industria de servicios relacionados y la industria de hardware. Es en ese sentido que hemos identificado el sector turismo como un sector estratégico en muchas de las regiones de nuestro país. Y en ese sentido abrimos una convocatoria a nivel nacional que nos permitió beneficiar a 12 empresas de la industria TI y a 12 empresas del sector turístico para desarrollar soluciones innovadoras que dieran respuesta a esas necesidades del sector real. La inversión que ha realizado el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones a través de esta convocatoria a la fecha es de 4.140 millones de pesos. Estamos impactando más de nueve regiones de nuestro país y lo más importante, estamos apoyando la transformación digital del sector turístico. La mejor experiencia que tenemos en el desarrollo de estas soluciones innovadoras para el sector turismo lo vemos reflejado en toda su cadena de valor. Hoy estamos viendo como hoteles, restaurantes, bares y todos los actores, los proveedores que están alrededor de esas rutas turísticas están teniendo mejores niveles de competitividad gracias a la incorporación de tecnologías. Y vemos como el empresario de este sector ve en la tecnología un gran aliado. Un aliado para potenciar su negocio, un aliado para llegarle a más clientes, un aliado para fomentar el desarrollo de la región gracias a la tecnología, gracias a la incorporación de ella en todo el proceso productivo, en toda su cadena de valor, tanto de la empresa como de proveedores. Turquiz.com es un ejemplo a mostrar, es una plataforma que le brinda la posibilidad a los proveedores de servicios turísticos de potencializar su negocio a través de un catálogo de publicidad. Y esto es todo lo que ofrecen. Turquiz es la primera plataforma de turismo inteligente 100% colombiana, es turismo de confianza. Esta idea nació porque encontramos que en Colombia hay una desconfianza a la hora de comprar viajes por internet, porque pasa con alguna regularidad que lo que ves en internet no es lo que encuentras cuando llegas al destino. Eso fue lo que hizo que hiciéramos un recorrido por todas las regiones de Colombia, seleccionando los mejores proveedores de la industria del turismo en Colombia e invitarlos a ser parte de la plataforma turquiz. Un viajero que encuentra un plan en turquiz y en ese plan muestra unas fotos, muestra que incluye algo y muestra una experiencia, cuando el viajero llega a ese destino es exactamente lo que va a encontrar. Aeroclub Bogotá es una escuela de paracaidismo y hace vuelos recreativos también. Nosotros nos vinculamos a la plataforma turquiz porque primero es la información, le llega a todo el mundo y entre más personas le llegue información, muchos más se van a enterar de que estamos haciendo paracaidismo en Colombia. Y segundo, pues que turquiz es una plataforma también que muestra mucha seriedad y muestra también mucho profesionalismo en el momento de hacer marketing digital. El apoyo del ministerio de Mintic es gigante. Este sueño se hizo realidad gracias a que fuimos beneficiarios de una convocatoria. Recibimos los recursos y gracias a estos recursos se hizo todo el desarrollo de la plataforma tecnológica. De manera que Mintic es realmente quien hizo posible que este proyecto se llevara a cabo. Bueno, Turquiza, a diferencia de otras agencias de operadoras de turismo, lo que le ofrece al cliente, a la persona que está interesada, es la confiabilidad de que lo está refiriendo directamente con el proveedor. Es muy importante que existan plataformas de turismo como Turquiz porque Colombia está en un momento ideal desde el punto de vista de turismo. Siempre deben estar acompañadas estas plataformas de un concepto de seguridad y de confianza muy fuerte. Creo que esa es la tendencia. Hoy el viajero toma la decisión de un viaje más por lo que dicen otros viajeros que ya han vivido una experiencia satisfactoria que lo que dice la propia página o la propia plataforma. Los gremios del sector turístico se están montando todos en el bus de la tecnología porque finalmente saben que es la mejor forma de hacerle frente a la nueva economía. La llegada de nuevas plataformas y la tecnología a nuestro país ha sido de gran ayuda no solamente para el turismo sino también para las agencias de viajes. Es una herramienta para que las agencias puedan asesorar de una mejor forma a ese viajero, que ese viajero hoy en día es más conocedor de los destinos, tiene más posibilidades de revisar y de buscar qué es lo que quiere para sus vacaciones y por supuesto la agencia de viajes utiliza esta herramienta para prestarle el mejor servicio. Bueno, la tecnología ha sido fundamental para el desarrollo de la actividad turística no solamente en Colombia sino a nivel mundial. De hecho, gran parte de las plataformas y los desarrollos que ha habido en la industria están muy vinculados con el tema del turismo. Hoy en día la tecnología ha permitido que el hotelero llegue directamente al público a través de sus páginas web y a través de las aplicaciones y por supuesto esto ha hecho mucho más fácil la relación entre el cliente y en este caso el hotelero. La asociación permanentemente está haciendo encuestas con sus asociados y tenemos un censo reciente de las agencias de viajes para mirar cómo está creciendo el sector y efectivamente cómo está impactando las nuevas tecnologías en las agencias de viajes. Hoy en día más del 86% de las agencias de viajes a Nato tienen un portal transaccional, tienen un portal web y más del 50% venden completamente a nivel transaccional. Antes decíamos que el 90% de las ventas se hacían de manera presencial. Hoy en día más o menos un 30% se hace a través de páginas web de las agencias de viajes, de las aerolíneas y de todos los portales en Colombia. La llegada de la tecnología ha sido muy importante para el sector, lo ha beneficiado pero también le ha generado enormes retos porque indudablemente veníamos de un mundo no digital y transformarnos y cambiar el paradigma requiere toda una sensibilización para los empresarios. Estamos en ese proceso pero indudablemente las tecnologías están hoy a la orden del día y el sector se tiene que adaptar a ellas. En el Caquetá también se están desarrollando aplicaciones para promover el turismo de aventura porque ahora que estamos en épocas de paz el turismo se convertirá en uno de los principales motores de desarrollo económico de este país. Amigos de Vividigital, vamos para Florencia, Caquetá, vamos a hablar sobre Caquetá Travel, vamos a ir a conocer muchos lugares y arrancamos esta travesía. Mi nombre es John Mauricio Pinzón, soy el director del proyecto Caquetá Aventurístico. El proyecto se formula con el objetivo de diseñar e implementar estrategias de forma articulada para fortalecer el turismo de naturaleza y aventura en un departamento como el Caquetá. Este proyecto ha sido posible gracias al esfuerzo, compromiso y participación de los operadores turísticos del departamento. Al turista se le ofrece la posibilidad de descargar la app Caquetá Travel, en la cual encuentran información sobre todos los temas, actividades que pueden desarrollar y son ofertadas por el gremio turístico del departamento del Caquetá. Mi nombre es Guillermo Vargas Marulanda, empresario y guía turístico del departamento del Caquetá. Bueno, y en la aplicación móvil Caquetá Travel que podemos descargar en nuestro celular, vamos a encontrar cada uno de los destinos naturales que tenemos en nuestro municipio, en nuestro departamento. Les presento el Capi. Oh, mucho gusto, bienvenidos a mi ferry. Gracias al proyecto de Caquetá Aventurístico, ferry Marco Polo hoy es más visible a nivel nacional. Hoy es más fácil de encontrar cómo llegar al ferry gracias a ese proyecto. Con esto, el mundo le da un vistazo al Caquetá, porque ya hemos hecho presencia en las redes sociales, en la web, nos hemos proyectado al mundo. Lo que antes era zona de guerra, ahora son senderos de paz, senderos turísticos de paz. Frecuentemente me llaman personas desde Bogotá o desde otras partes de Colombia para decirme, mire, lo estoy viendo aquí en internet, lo estoy aquí, bajé una app y lo estoy viendo aquí y quiero estar ahí en su barco. Esta hace parte del paraíso de Pedro. Es una quebrada, como ustedes la miran, con una serie de atractivos. Y aquí para abajo hay mollas, cascadas, piscinas naturales. Estamos en Las Pailas, un balneario en el cual podemos venir a disfrutar de las aguas cristalinas. Un sitio especial para poder venir con la familia, con los niños y disfrutar de estos charcos que se forman a través de que va bajando el agua en forma de paila. Invitamos a los televidentes para que visiten el portal de turismo de Caquetá en la url caquetá.travel. Y así mismo también pueden descargar la app que está disponible tanto en la tienda de Google como de iPhone con el nombre Caquetá Travel. Ahí pueden encontrar toda la oferta turística en el departamento donde pueden acercarse a realizar actividades de naturaleza y aventura, a disfrutar de esta biodiversidad. Este Caquetá es un territorio de paz que los está esperando. Bueno, EgoCity es un medio de comunicación, una plataforma de información enfocada en población LGBT o personas interesadas en conocer sobre la población LGBT. Nace con el interés de generar, digamos, un espacio donde las personas LGBT del país o personas que visitan al país pudieran tener la posibilidad de encontrar cuáles son esos sitios donde pueden visitar como LGBT sin que sean discriminados. Y esos sitios incluyen bares, discotecas, restaurantes, hoteles, tiendas de ropa o marcas que están interesadas en llegar a la población LGBTI. Fue un tema que nace después de que fuimos ganadores del concurso de Capital Semilla de la Alcaldía de Medellín. Ellos nos dieron un capital para poder iniciar con nuestra empresa y luego nos presentamos a una de las convocatorias de ideación de negocio del programa de apps.co del Ministerio TIC. Allí empezamos nosotros a hacer como una modificación de lo cual era el modelo de negocio y empezamos a trabajar todo el tema digital. Lo que hace MinTIC es a través del programa de apps.co hacer todo un tema de acompañamiento, de aporte de capital para realmente empezar a construir una plataforma digital que llegara a lo que es hoy Ego City. Lo que estamos buscando es que más allá de ser una simple guía, pues también haya temas de formación o de inclusión en torno a la población LGBT. Que la gente pueda sentirse cómodamente relacionándose con personas LGBT y que no se siga teniendo el miedo o el temor a discriminar o estigmatizar a una población como la nuestra. Estamos recibiendo activaciones en todas las ciudades del país y estamos incrementando también las bases de datos de los sitios de las ciudades del país. Pero a la fecha tenemos aproximadamente unas 5 millones de canales. Mi nombre es Alba Reyes, yo soy la mamá de Sergio Urrego y en este momento soy la directora de la Fundación Sergio Urrego. Nosotros somos beneficiarios de Ego City, ya que por cada descarga que nosotros recibimos, recibimos una donación a la fundación. Y es en pro y a causa de derechos fundamentales, antidiscriminación, bullying y matoneo. Los invito a todos que descarguen el aplicativo. Es espectacular, no solamente por los beneficios que trae socialmente, sino también por los beneficios que nos trae a diferentes fundaciones y a las diferentes empresas que la descargan. En el marco de la cumbre de los Nobel de Paz se realizó el Buscan de Emprendimiento, un evento para plantear estrategias y buscar soluciones a una paz estable y duradera. Nosotros fuimos invitados a realizar este Buscan de Emprendimiento Digital en el marco de la cumbre de los Nobel de Paz y estuvo dirigido a jóvenes de toda la región. Y el objetivo de realizar este taller era poder combinar las tecnologías con la solución a algunos problemas que nos ha dejado el conflicto. Estos retos los lanzamos al auditorio y los participantes tuvieron una jornada de ocho horas para que a través de la metodología pudieran plantear ideas innovadoras para la solución de estas problemáticas. Me pareció bastante interesante porque últimamente el país ha tenido un boom en ese aspecto y son muy pocas las startups que están trabajando con estos temas hoy en día en el país. Uno de los objetivos era que solucionaran las problemáticas ayudados de herramientas tecnológicas. Entonces al final de la jornada pudimos ver aplicaciones móviles, aplicaciones web, unas redes sociales para solucionar algunas problemáticas. Fue muy interesante ver cómo a través de, digamos, la no obstrucción sino la herramienta tecnológica o herramientas tecnológicas me permitían encontrar como a qué comunidad podría servirle lo que estoy haciendo. Me pareció muy interesante poder trabajar con un grupo interdisciplinario. Creo que eso ha sido como lo más valioso del encuentro. Es una experiencia muy enriquecedora en el sentido de que hay muchos pasos que los emprendedores aún no conocemos. En este sentido y en la oportunidad de escuchar otras ideas y otras líneas que realmente se conectan con la realidad nacional son muy, muy enriquecedoras. Y ahora vamos con un top 3 de los últimos avances en tecnología aquí en Viva Digital TV. ¡Hola a todos! Bienvenidos a Top Digital, una nueva sección para recomendarle las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que lograrán darle la información que usted necesita tener en las manos. Empezaremos con herramientas que le facilitarán la vida a todos los turistas que quieran conocer los destinos de Colombia. La primera recomendación es Colombia Travel, una aplicación gratuita creada por ProColombia que contiene información detallada de diferentes planes turísticos de naturaleza, playa, aventura, cultura, museos, entre otros planes que podemos hacer en toda Colombia. Además, esta aplicación cuenta con información sobre embajadas, casas de cambio, medios de transporte y alimentación, aspectos fundamentales para un extranjero que visite nuestro país. Esta aplicación tiene hasta el momento más de 50 mil descargas. La segunda recomendación es Buceo Colombia, una aplicación que también fue creada por ProColombia para los buzos profesionales, aficionados y todos los fanáticos del fondo del mar. Buceo Colombia le brinda al usuario información y georreferenciamiento de Google Maps para 16 destinos y más de 60 lugares de buceo en los mares de nuestro país. Además, nos permite conocer de primera mano los operadores certificados que existen en Colombia, dando una garantía y seguridad a los viajeros. Y finalmente, si quieren conocer narraciones y experiencias de primera mano, los invito a visitar www.sicolombia.travel.com. Este original blog fue creado en 2009 por una pareja de esposos que dieron una oportunidad de informar a los extranjeros sobre las diferentes maravillas y experiencias que se pueden tener en Colombia. Esta página resultó ser el mejor blog de viajes de las Américas por su completa, entretenida y divertida información. Y hasta aquí mis recomendaciones de hoy. Nos vemos en ocho días nuevamente en Top Digital. A propósito de nuestro programa del día de hoy, y antes de emprender un recorrido en el tren turístico por la Sabana de Bogotá, yo quiero recordarles que estamos buscando presentadora para nuestro programa Vive Digital TV. Así que si usted quiere estar acá conmigo, le invito a que siga las redes del Ministerio y esté muy pendiente porque ahí estará publicada toda la información. Es muy fácil, mayor de 18 años y completamente apasionada por la tecnología, así que estamos pendientes de sus peticiones. Amigos y amigas, así llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana, donde estaremos contándoles cómo conectamos al mundo con tecnología. Chao. Chao. Chao.